Fran Más Televisión Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a Adrián y Gerardo el Indio Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a Adrián y Gerardo el Indio Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a Adrián y Gerardo el Indio ¡Me pegaste! ¡Me pegó! ¿Por qué lo aplaude si me pegó? ¡Se lo viene! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Ven! ¡Ven! Ven! ¡Ven! Ven! ¡Ven! 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 Ven! ¡Ven! ¡Ven! Ven! ¡Ven! ¡Ven! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Buenísimo! ¡Maravilloso! ¡Venga! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahora sí, son hijos del rigor, les gusta que los maltraten y les griten, qué barbaridad. Bueno, vamos a explicar un poquito rápidamente en qué consiste esto. Les explico rápidamente. Lo primero que vieron, lo que realizó Adrián, se llama Malambo, es el zapateo típico argentino. Con ese Adrián conquista a las mujeres. ¡Fuerte el aplauso para Adrián! ¡Vamos! Y lo segundo que vieron es Malambo en percusión con boleadoras. Las verdaderas boleadoras las utilizaban los indios. No yo, porque yo no soy indio. Se nota, ¿no? Alemán, rubio, ojos azules. Se nota, ¿no? Bueno, las utilizaban los indios, pero las verdaderas eran de piedra. La boleaban por encima de sus cabezas y la tiraban a las patas de los animales. De esa manera podían cazar. Yo lo intenté y casi me arrancó la cabeza. Me moría de hambre. Entonces decidimos hacer un poco de ritmo. Esto se llama Amboleadoras. Vamos a enseñarle a Adrián cómo se hace esto, ¿vale? Silencio. Necesitas dos bolas. Pero retírate un poquito. Ah, vale, no. Tengo cuatro ya. No, pero está mal. Esperá, esperá, esperá. ¡Que no! Esperá, esperá. Con las bolas para abajo. Con las bolas para abajo. ¡No! Bueno, ahora sí. Momento, vamos a dejar el micrófono aquí. Cuidado que lo dejo. Señor técnico, un momento. Ah, sí, pero lo voy a dejar. Esperá. Bueno, quiero aclarar. ¿Me se escucha? ¿Me se escucha? Sí. Bueno. Marcame algo para hacer. Están desafinados esos tambores. ¿Preparado? Hay silencio. Momento. ¿Te animás? Dale. Esperá. ¿Tienen miedo? Imaginate yo que estoy acá en medio. Vamos. Fuerte el aplauso. La próxima les saldrá mejor. Seguramente. Madre mía. te ha quedado gustísimo un aplauso para Gerardo y Maribán uy, gracias no sabes cuánto te lo agradezco que me haya quedado con un huevo menos estás con los huevos de Dios que no hicieron la bola bueno, muy buenos días aquí estamos con este dúo folclórico que a mí me enorgullece de haber disfrutado este momento junto a todos ustedes tenemos a Adrián aquí presente y Gerardo bueno, qué les pareció este momentito que ha pasado aquí con nosotros los de Alcorcón una parte aquí de este barrio de Madrid bueno, siempre es lindo estar en las fiestas patronales de cualquier municipio en cualquier ciudad aportando un poquito a la cultura nuestra la cultura del gaucho, del folclore, del malambo los bombos trayendo un poquito de tradición y cultura argentina o rioplatense a estos pequeños lugares y fiestas siempre es bienvenido y se agradece, hace falta por supuesto que sí bueno, a mí lo que me pertenece es el rinconcito ahí de Argentina que me ha dado 25 años para mí es un orgullo cada vez que se presenta un espectáculo de esa tierra hermosa y aquí estamos también con Gerardo que nos diga algunas palabritas y bueno, a ver que también le apareció el acontecimiento del día de hoy como bien lo explicó Adrián es un placer estar compartiendo en estas fiestas y sobre todo lo que explicó él es que lo explicó perfectamente es muy importante traer un poco de la cultura nuestra argentina con el folclore en este caso y con el malambo y las boleadoras bueno, muy bien y qué les parece si le damos un saludo muy especial a todos los argentinos aquí de España para que puedan compartir a través de las redes sociales este momentito un fuerte abrazo para todos los compañeros argentinos que están viviendo y buscándose la vida aquí en España y nada, esperamos que disfruten en algún momento del espectáculo muchísimas gracias Gerardo y a seguir, porque aquí se vuelve siempre a empezar bueno, será un placer hasta la próxima y nada, aguanta el mate el asado, el dulce, el leche el folclore, el tango y toda esa cultura maravillosa que tenemos allá hasta la próxima ¿y qué te parece si también a Messi, eh? ¿o no? no, no bueno, no, sí nos gusta el fútbol pero nosotros somos artistas bailarines de tango, de folclore nos gusta ese palo las tradiciones autóctonas muy bien una preguntita ¿dónde los podemos ubicar a ustedes para que, bueno que toda esa gente linda que les guste el trabajo que han realizado los puedan seguir viendo? bueno, a través de las redes sociales Facebook las páginas web el indio acá tiene también su página web o sea siempre estamos relacionados a los eventos que se hacen de la cultura argentina dentro de Madrid en municipio incluso en toda España y muchas veces fuera también así que, bueno es seguir un poco por las redes y los eventos así que que nos sigan a través de la página ¿y la página cuál sería? la mía es www.escarardolindio.com y Adrián Lupi lo pueden localizar en las redes de Facebook también bueno chicos ha sido un placer compartir esta mañana aquí en Alcorcón les deseo la mayor de la suerte y a seguir por ese camino que una vez han comenzado muchas gracias gracias a vos hasta la próxima